Bueno, señores, aunque a veces aparente que todo corre sin tener en cierto modo vigilancia, muchas personas a veces no se toman la molestia de leer en la Constitución de la República los artículos de nuestra Carta Magna, los artículos de nuestra Carta Magna, que así se le llama también a la Constitución, que establecen cuáles son las atribuciones, las funciones del Congreso Nacional. El Congreso Nacional compuesto por las dos cámaras, la Cámara Alta o Senado de la República y la Cámara Baja o Cámara de Diputados. Parte de esto, aparte de realizar, de diseñar, estudiar las leyes, por eso se llama Poder Legislativo, Poder Legislativo integrado por la Cámara de Diputados y el Senado, también es fiscalizar, fiscalizar, oiga bien, tanto la Administración Pública como las funciones de los distintos empleados públicos o funcionarios. Por eso voy a hablarles en breve de la interpelación a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, hoy en la Cámara de Diputados. Parte de las atribuciones de los diputados, que los vayan a dejar así, yo no lo sé, no puedo partir de ligero y mucho menos estar prejuiciado, pero están cumpliendo con su labor. ¿Qué emane de esas investigaciones? Todavía no lo sabemos porque no podemos adelantarnos a los hechos, pero hoy se interpela al Pleno de la Cámara de Cuentas. Les decía, señores y señores, que hoy interrogan al Pleno de Jueces de la Cámara de Cuentas. Yo tengo mis reservas. Si vamos a creer en la misma Cámara de Diputados que ha permitido todo lo demás y toda la corrupción en este gobierno, ¿por qué no han llamado a Tony Peñaguaba, por ejemplo, para investigarlo? ¿Por qué no han llamado a Gloria Reyes para hacer una verdadera investigación a fondo? ¿Para qué? Para seguir aplaudiendo y permitiendo la impunidad. Hay una de las juezas, una de las integrantes del Pleno de la Cámara de Cuentas que ahora se ha regado un audio o que ella parece que le mandó una nota de voz a otra persona y la han filtrado diciendo como, ¿qué es esto de desclasificar lo secreto para que se sepa? Vamos primero a ver todo lo que hay que quitar o dejarlo como clasificado. O sea, antes de, antes de, vamos a esconder lo que haya que esconder antes de que se nos investigue. Así va eso. Vamos a ver la imagen del Pleno de la Cámara de Cuentas hoy interpelados por la comisión designada por la Cámara de Diputados para que se investiguen las denuncias del propio presidente de la Cámara de Cuentas que es Janel Ramírez, el que está ahí al centro. Janel Ramírez acusado de, en medio de hechos, de un proceso legal por acoso. Mírenlo ahí. Esa es la, esa es, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esos son los integrantes del Pleno de la Cámara de Cuentas interpelados hoy por la Cámara o por la comisión de la Cámara de Diputados designada para que se investigue precisamente la denuncia de Janel Ramírez de que no lo dejan trabajar y que ha tenido que firmar cosas ilegales. Y todavía todo eso sigue impune. Aquí, dígame usted, esto es Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Saludos cordialísimos. ¿Qué tal estás hoy? Cuéntanos. Buenas tardes y bendiciones, señor Benoit. Al igual para ti, los tuyos allá en Mendoza, Argentina. Qué bueno tenerte en comunicación. Adelante. Bueno, aquí un poquito templadito, gracias a Dios, hoy. Bueno, disfrútenlo. Mientras se le dure, que por ahí viene más recrudecido el invierno. Sí, ya, no me lo recuerde que la semana que viene se pone medio agrio. Adelante. Voy a ser breve y conciso, señor Benoit. Toma tu tiempo, que aquí este programa es de ustedes. Ayer estuve viendo lo del discurso del presidente El Salvador, el señor Bukele. Nayib Bukele. Sí, un discurso contundente con respecto a empresarios que corrompen y políticos que se dejan corromper porque tienen un sello de se vende en la frente. Realidades que vemos. Y ya sabemos que el tipo cuando habla y dice una cosa a la cumple, no es de los políticos comunes, que es de ver. Pero con respecto a eso, nuestro país y muchos países de Latinoamérica han pedido un Bukele donde no se han dado cuenta, como dije en Paraguay, que Paraguay tiene 70 años siendo gobernado por el mismo partido y ellos hablan de que hay corrupción y un sinnúmero de cosas, pero siguen eligiendo lo mismo. Similar a lo que pasó en México con el PRI. Exacto. Entonces, está pasando lo mismo en nuestro país. Ojo con esto, no quiero ofender a nadie. Pero, es dicho, como personas como Leonel Fernández siguen ventilándose en la vida pública y política de nuestro país por sinvergüenzas e ignorantes o personas que buscan preventas. Si él gana, como el muchachito este de San Cristóbal, porque detrás de eso es que yo hablo y yo digo que andan, nosotros somos los que debemos de realidad buscar el cambio. Porque queremos que se combata la corrupción, pero somos los primeros que ejercemos la corrupción cuando un funcionario vamos a buscar una licencia de conducir sin saber ni siquiera las señales de tránsito y le pagamos para que nos brinde la licencia. Cuando vamos a un centro de médico y le pagamos al que brinda los turnos para que nos dé un turno más bajo. Entonces, eso también es corrupción. Para después pasarnos el tiempo exigiendo que los demás no cometan corrupción cuando nosotros mismos, lamentablemente en grandes mayorías, somos los principales promotores de ese tipo de prácticas tan de lesnales. Y por último, señores, lo que hoy está pasando con nuestra juventud, no podemos echarle solamente la culpa a la educación mala, de mala calidad y basura. Ajá. Y la labor de los padres en el hogar y la labor de toda la sociedad. Como padres que no ponemos presión en nuestros hijos para que lean un libro de historia, un libro de filosofía, algo que lo instruya. Ahora mismo, todos quieren ser caciques, donde para ser caciques también hay que ser obreros. Así mismo. Bueno. Dejemos dos de esas. Entonces, debemos de nosotros mismos, de buscar el cambio entre nosotros, de nuestro, lo que nosotros pedimos a los de arriba, también hacerlo nosotros debajo y hacer la expresión. Sí, te entiendo perfectamente. Para que educaran menos ignorantes y que ellos no puedan ejercer lo que les dé su gana en nuestras vidas y nuestros hijos. Les sigo escuchando, señor. Un abrazo sincero para ti. ¿Por qué nos gobiernan prácticamente el mismo sistema? Por algo muy simple, por impunidad. Porque se protegen unos a los otros y aunque tenemos siglas distintas de franquicias políticas distintas, o sea, partidos políticos, todos de un modo u otro, o casi todos, para no ser irresponsables, para guardar lógicamente el derecho de cada cual en base a sus propias cualidades y condiciones son precisamente los funcionarios que llegan al poder, o los aspirantes políticos que llegan a ser funcionarios, para decirlo más claro y coherentemente, puestos por una oligarquía a la medida. Prácticamente, República Dominicana tiene más de 50 años gobernada por relativamente el mismo partido o el mismo grupo, aunque con siglas distintas. ¿Por qué? Por la impunidad. Protegen a la clase política, se protegen unos con otros, para que no caigan entonces aquellos que hacen negocios, que son el gran empresariado de nuestro país. Eso es así de simple.